Con sombreros, Ponchito y sus caballos blancos, dice. 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 En el camino de romance, soy un viajero sin retorno. En el camino de romance, soy un viajero sin retorno. Ponchito y sus caballos blancos, dice. Ponchito y sus caballos blancos, dice. Si me dices te quiero, si me dices que me amas, si me dices que me amas, si me dices que me amas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¡Vamos ya, Pish! ¡Suscríbete y activa la campanita!